Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a tratar sobre un tema de pérdida de refrigerante por las mangueras del sistema de refrigeración. Muchas de las veces esto no sucede en el momento menos adecuado, siempre es el momento menos adecuado, pero nosotros podemos estar preparados con unos pequeños tips antes de que suceda esto y en el momento que no suceda una rotura de manguera, fuga, vamos a poder hacer algo para no quedarnos averiados en el camino. Por ejemplo, en este momento tengo una pérdida de refrigerante muy importante, como puede verse aquí, a través de la manguera superior del radiador. Aquí se ve claramente cómo está perdiendo y me aconteció el día de ayer y voy a explicarles qué deberían hacer. Antes de que esto les acontezca, ustedes deben tener en la maleta de herramientas de su baúl, deben tener cosas mínimas como llaves, un desarmador y una cinta autofundente como la que les voy a mostrar, por favor. Aquí tenemos refrigerante y agua, que lo estoy llevando justamente porque hemos venido teniendo algunos problemas de temperatura en el vehículo y aquí tengo un material que es una cinta autosoldable, es una cinta autofundente de la marca 3M y se usa de la siguiente manera, posiblemente muchos de ustedes ya la hayan usado, es una cinta relativamente costosa y funciona de la siguiente manera, ustedes retiran un pedazo y lo estiran, lo van estirando y de esta manera ustedes pueden envolver la manguera que se encuentra rota. Y eso es lo que hicimos, vamos nuevamente al motor. Y eso es lo que hicimos, como les decía, en esta porción de aquí, como se nota claramente, aquí esta cinta nueva, es esta cinta autofundente, es una cinta vulcanizada de caucho que se va envolviendo, no tiene pegamento, pero como ustedes pueden darse cuenta, la cinta se quedó ya adherida y después de un día más o menos, la cinta se endurece y inmediatamente ustedes ponen la cinta tapando la fuga, ya pueden movilizar el vehículo poniendo agua, aunque sea, en el sistema de refrigeración y pueden movilizar el vehículo para ir a comprar la manguera. Ya han ido al autopartes y ya compré la manguera, justamente la manguera la pude comprar porque tenía la cinta, conseguí un poco de agua previamente, rellené el sistema y pude movilizar el automóvil para que no me quedara averiado en el camino y ahora ya tengo la manguera en mi poder, no necesité de ninguna plataforma para movilizar el vehículo, lo que me ahorra tiempo, me ahorra dinero y no nos quedamos averiados en el camino. Entonces, es muy importante esta cinta que les comento, es una cinta que viene en varias marcas, una cinta de ese tamaño cuesta alrededor de 15 dólares, como les digo, es bastante costoso, pero es mucho más costoso quedarse averiado a la orilla del camino y tener que contratar una plataforma o peor, si no nos percatamos, a tiempo puede dañarse el motor. Entonces, no se olviden, de esta manera van a poder resolver muchos problemas. A veces la manguera es muy accesible o a veces puede ser una manguera en el tanque de recuperación y de esta misma manera, de esta misma forma en que les mostré, ustedes pueden resolver un problema. Siempre tengan a mano un poco de agua y de refrigerante o al menos un recipiente en el que puedan abastecerse de agua. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que el video les sea de utilidad. No se queden en el camino, a veces se puede uno eliminar estos inconvenientes haciéndolo uno mismo. Si el video les gustó, dejen su like, suscríbanse a mi canal, ya hemos superado los 100 mil suscriptores. Gracias a todos, nos vemos, hasta la próxima.